Y seguimos con propuestas que hacen bien. En este caso vamos a hablar de microteatro. Esta propuesta para pasar una noche muy particular. ¿Por qué? Porque se ofrece en un mismo espacio obras cortas de 15 minutos de duración que se desarrollan además en espacios pequeños de 15 metros cuadrados con una capacidad que puede alcanzar un total de 15 espectadores. Y que mes a mes este lugar de microteatro propone además una temática. Todas las obras abordan ese mismo tema. En el mes de diciembre el tema es la familia. Y para conocer precisamente dos de las obras que se están presentando hablamos con sus directores. Cecilia Mejide de Nadie te vio y Guillermo Fénin de Las Hermanas con la Jena. Mirá. La idea de microteatro es que son obras de 15 minutos en 15 metros cuadrados para 15 espectadores. Que a veces son más de 15 espectadores porque es un éxito y bueno y tratamos de que la gente se acomode. Pero son para 20, 23 espectadores máximo. El desafío de hacer una obra en 15 minutos es que tiene que en ese breve lapso mostrarse la acción, desarrollarse y tener una conclusión. Y entonces, bueno, el desafío es por ahí encontrarle la mayor fuerza posible a la acción, que no se detenga nunca y que el espectador pueda estar atento a todo lo que pasa, interesado en el desarrollo de esta historia que va a ir hacia un fin. La gente que viene a ver mi obra después va a ver otra obra, o la gente que viene a ver otra obra viene a ver la nuestra. Quizás bajan, se toman una cerveza, comen algo y suben a ver otra. O sea que podés ver dos o tres obras por noche. Aparte del horario central, hay otro horario que es Golfa, que es como más trasnoche, que son otras obras. Y cada mes es una temática, este mes es la familia. Entonces, bueno, estas son dos hermanas psiquiátricas adictas al colágeno y en eso transcurre un poco la obra. La gente sale como muy contenta y se sorprenden también mucho de la infraestructura, del bar, de la propuesta, ¿no? Que es bastante novedosa para el que uno está acostumbrado a ir al teatro acá. ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Qué año nuevo! El hambre ya no es de pan dulce, ahora es de botox. No sé cuándo cambió, pero no puedo parar. 2018, te estamos esperando. Lleno, 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 pero lleno, 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 pero lleno, lleno, lleno. ¡De tratamientos! ¡Amén!